Señoras y señores, llegamos a la semana número 19 de ATAB, Argentina Tierra de Amor y Venganza, segunda temporada, y las cosas se vienen poniendo muy 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 tensas, ¿por qué? Porque estamos entrando directamente en lo que es el arco final de esta historia, así que ¿qué les parece si comenzamos con el capítulo del lunes? Pero primero suscríbete al canal, activa la campanita, dale like y no te olvides de dejar un comentario mientras vas viendo la review. Bueno, Etel dice que comenzó los papeles de adopción, en ese momento en el cual a Fernando se lo están por llevar y lo están medio apretando a Toni, entonces dice que no se lo pueden llevar, muestra los documentos, todo está en regla, así que Fernando se queda con Etel, entran a la casa de Toni, obviamente Toni le agradece por esta situación a Etel, y bueno, Fernando también empieza a decir cómo estás con Horacio, que es un viejo chinchudo, con usted está todo bien y qué sé yo, pero bueno, segundo le dice que lo mejor para él y lo mejor que le puede pasar es estar con una familia, ¿no? Y también como que cuenten con ellos y si necesitan la casa y lo que sea. Etel intenta hablar con Horacio, pero él de nuevo la recontrasaca cagando, por supuesto, y se le ríe y todo eso, y hay un momento en el cual Charlie obviamente la ve mal a Etel y habla con ella, y tienen como un lindo momento juntos, ¿no? En el cual obviamente también Charlie tira algún que otro comentario que a Etel no le cae bien, pero hay algo importante que ella terminó diciendo que si Horacio es loco, ella es el doble de loca, ¿no? Como que redobla la apuesta y esa es la Etel que tanto queremos. Bueno, Luján va a la pensión y termina encontrando a Tolo con una bolsa en la cabeza, se desespera, llora, patalea, pide ayuda. Bueno, llega la policía, pero se la llevan detenida. Él se la lleva al hospital y a ella detenida. Mientras que Tolo entra en coma, ¿no? Y en terapia intensiva. Bueno, Rafael de a poquito llega a su casa y se va dando cuenta qué es lo que fue pasando, ¿no? Como que va haciendo memoria. No recuerda lo de Tolo hasta este momento, pero solamente ve obviamente su ropa y, bueno, lo llama Suárez para que le lleve la ropa de nuevo al cuarto, lo pone en una bolsa de consorcio y Faveiro después por teléfono le aclara, mire que lo vieron muchos pasearse así desfilando vestido de militar y obviamente Rafael se quiere petit suis en ese momento. Luján habla con Marcos, le cuenta toda la verdad de la situación, pero bueno, está muy complicada ella, ¿no? El comisario Bustamante, amigo de Rafael, va a la casa de los machados. Justo en ese momento, Segundo fue para ver si Pilar, perdón, si Luján estaba allí. Bueno, Bustamante le dice, bueno, no, quedate, quedate que les tengo que dar esta noticia. Les comunica el tema de Luján, le comunican, perdón, el tema de Luján detenida. Y bueno, Segundo y Rafael van a la cárcel. En eso se van peleando entre los dos, porque Rafael le pide que se calle, que no hable de más y que no se meta. Porque obviamente complica las cosas al decirle a Bustamante. Y si fue Luján, fue en defensa propia porque el otro le pega y no sé qué. Entonces, viste, como que Rafael le decía, callate, callate. Bueno, se lo lleva, antes de llevarse a Rafael para hablar a solas, cae Alarcón, quien también está preocupado por la situación. Pero bueno, obviamente Rafael lo trata mal y dice que no se tiene que meter, que es un asunto familiar. A los chicos les hacen una entrevista de la tele y Majo se pone como de punta en blanco, se viste toda, pero el periodista no le da bola a ella y los chicos también medio como que en la nota no notaron quizás que cada vez que Majo quería hablar no la dejaban, ¿no? Por supuesto. Majo se termina enojando con absolutamente todos y al poquito tiempo, bueno, Tony le pide disculpas a Reconcilian y todo. Majo viene teniendo momentos muy bajón, que ya vamos a estar hablando a medida que continúan los capítulos. Algo que me llamó poderosamente la atención es que Floppy estaba viendo la nota, obviamente, y Delia, bueno, ve toda esta situación de que ella extraña a Tony y todo eso. Pero algo que me llamó la atención era que la nota la estaba viendo en vivo y justo cuando los escuché hablando a los chicos tiraron una cosa así, no, bueno, pero viste cómo es que después la editan y no sé qué. Así que, ¿en qué quedamos? ¿Nenita era en vivo o era acoso? Bueno, no importa, son detallecitos. Rafael, mientras escucha el relato de Luján en la cárcel, ¿no? Cuando puede pasar a hablar con ella, va recordando en el paso a paso qué fue lo que sucedió. Entonces Luján se vuelve loca porque dice, no, papá, yo hablé con vos. O sea, yo estoy segura que hablé con vos. No, de ninguna manera hablás, habrá hablado con otra persona. Bueno, no, 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 no. Bueno, la hace pasar por loca, obviamente, y también se hace el buenito, ¿no? Como, vos pensás que yo te dejaría pasar por esta situación y no sé qué. Bueno, ya sabemos cómo es. Delia toma la carta escondida, una fotocopia que tiene de lo que, digamos, pasó con Rafael, ¿no? Diciendo, Omar contando que él es el culpable de todo lo que pasó y de pegarle un tiro a Salvat. Entonces le pide a la hermana que su marido, que tenía que viajar a Buenos Aires, entregue en mano, porque era muy importante, que entregue esa carta cuando viaje a Buenos Aires. Bueno, Charly no quiere darle más bola a Ana, la evita todo el tiempo. Leti tampoco quiere arreglarse con ella. Y además Mónica obviamente no colabora porque está metiendo púa, metiendo púa, metiendo púa. Mónica le pide a Horacio algo más porque no puede ser que Ana siempre tiene todo, que ellas no hacen notas hace un montón, que la obra es una mierda. Digamos, como que no consiguen otra cosa que no sea eso, que no puede ser que no la dejan crecer. Y obviamente Horacio, como a cualquier otro, lo saca cagando. Bueno, la Sargento López va a la casa de Toni y le muestra la carta, le cuenta toda la verdad. Sabe ahora que Rafael es el culpable. Obviamente Toni se pone a llorar, no entiende nada, llega justo Ana, ¿no? Ante esta situación. Bueno, segundo habla con Luján en la cárcel y le dice que no sería la primera vez que Rafael petisuis a alguien. Y bueno, le empieza a contar algunas cosas, no todo a detalle, pero empiezan a hablar del tema y que se tienen que quedar medio callados. Fernando se encuentra con Horacio en el teatro, pero Horacio empieza a gritar por la policía, a levantar las manos, a hacer todo el teatro que hace siempre. Rafael entra en la habitación donde está Tolo acostado y en coma y va a inyectarlo, ¿no? Darle la inyección letal para petisuis a Tolo, pero, 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 ¿qué pasó? Termina el episodio ahí con una situación obviamente muy sádica. Y en el episodio del martes, ¿cómo empieza? Con lo que todos imaginábamos. Alarcón o cualquier otro abriendo la puerta, interrumpe a Rafael y Alarcón le dice que Tolo es yerba mala, que nunca muere, que se va a recuperar seguro. Y Rafael le dice que ya contactó a los mejores abogados y también en cierta parte de los capítulos se da a entender que desafectó a Marcos, ¿no? Que él se ocupa de sus propios abogados y qué sé yo. Pero bueno, Horacio se comporta súper teatrero frente a Ed, el Fernando. Fernando tampoco quiere saber nada con Horacio porque obviamente no le gusta. Johnny se emociona al conocerlo y le quiere mostrar todos los secretos del teatro y qué sé yo. Pero bueno, el nene está como muy con ganas de ir al camarín, el camarín, el camarín de las chicas, ¿no? Bueno, Ana se entera de lo de Rafael, vieron que les dije recién que se pone a hablar con Tony y Tony obviamente se pone muy mal. La verdad es que es de las pocas escenas que hubo donde Tony me convenció mucho, sobre todo cuando llora y grita. Cuando grita como que se sintió el dolor en serio, o sea, a mí eso me lo hizo sentir. La sargento le dice que no cometa ninguna locura, pero bueno, él al otro día le cuenta todo a Luisa y ella dice que ya no importa nada, que lo va a denunciar igual. Luisa, Luisa, Luisa. ¿A quién habrá salido Tony, chicos? ¿A quién? ¿No? Si no es a vos, Luisa. Bueno, y a su papá también porque su papá lo primero que hizo en vez de denunciarlo e investigar a hacer todo fue a decírselo en la cara. Bueno, Ana la siguen tratando mal todas en el teatro, incluso le rompen el vestuario. Bueno, por otra parte hubo una escena donde Fernando conoce a alguna de las chicas y bueno, Mónica ve que las está espiando, entonces lo trata de degenerado, lo saca cagando. Qué buena la escena de Sara borracha nuevamente, o sea, es increíble cómo actúa esta mujer. O sea, no, 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 no. Bueno, Sara totalmente borracha. Trata mal a Doris, como siempre, porque eso, esté borracho o no esté borracha, a Doris la va a tratar mal. Pilar llega a la casa e intenta contener a Sara. Ahora, bueno, después hay una escena donde Majo se presenta ante Horacio para hacer una prueba. Horacio la trata súper mal, la trata de hombre. Majo se dice a sí misma que se siente que es un monstruo. Viene ya, viste, tocando hace varios capítulos el tema este de nada, que no sabe si tomó la decisión correcta. Que en realidad, o sea, sí tomó la decisión que quería. Lo que no se está bancando es lo que la hacen sentir, ¿no? Obviamente. Y bueno, ahí es donde vemos que ella, bueno, sigue en esta duda de que no sabe ni qué es lo que es y bla, bla, bla. Y encima después cuando van a comer a la pizzería, unos tipos se están burlando, burlando, burlando de ella, burlando de ella. Y bueno, Johnny se iba a meter, pero Charlie los termina sacando cagando mal a ellos. Y bueno, obviamente ahí Majo queda agradecida con Charlie y con los chicos. Pero era lo único que le faltaba a Majo para continuar el día, ¿no? O sea, con el día de M que estaba teniendo. Bueno, Bustamante va al hospital y le informa a Rafael que una abuela, de esas que se ponen eso blanco en la cabeza y las empiezan a denigrar y qué sé yo, le hizo una denuncia a Rafael, obviamente, por entregar a una mujer, quitarle a la hija, matar a Salvat, bla, bla, bla. Bueno, sin mencionarle a Salvat, ¿no? O sea, por matarle al yerno o algo así. Él lo niega, ¿yerno era? No sé chicos, no sé qué es el parentesco, no me corrijan. Ahora se me fue de la cabeza, bueno, no importa. Bustamante le termina diciendo que se quede tranquilo, que tiró al tacho de basura, que quedó en la basura la denuncia esa, ¿viste? Como que se despreocupe. Bueno, Etel le sigue mostrando todo a Fernando, ¿no? El teatro, esto, lo otro. Y Fernando le pregunta, ¿vos por qué no tuviste hijos? Y ella le dijo que a veces en la vida las cosas no salen como uno quiere. Y ella también le preguntó qué sabía acerca de la mamá, a lo cual él dijo que desapareció apenas se enteró lo del papá, ¿no? Bueno, Horacio los encuentra, a los dos empieza a hacer teatro de nuevo y le pide a Fernando que se vaya. Etel le dice que no, digamos que si quiere hablar que Fernando se queda. Él le empieza a pedir de todo, que mañana tenés que hacer esto, que hay que hacer acá, que ponele, que saca, que... Y se terminan yendo a comer con Fernando, obviamente sin Horacio. Horacio lo dejan ahí carpiendo. Bueno, Francisco visita a Luján en la cárcel para intentar calmarla y, viste, le sigue preguntando, viste, qué es lo que pasó y qué sé yo. Y como que todos dudan de ella, ¿no? De esta cosa de que haya hablado con el papá. Horacio le dice a Etel, le da como un ultimátum, viste, no, pero como una cosa de decidí, ¿es él o yo? ¿Fernando o yo? Y ella decide por Fernando. Pilar llama a Segundo por teléfono, que encima, claro, Segundo está con un día de recontra M, porque se enteró, claro, Segundo se quedó tieso porque se enteró de todo, ¿no? O sea, de lo que hizo el padre, de que mató a Pedro. Bueno, Pilar llama a Segundo y le dice que Sara está mezclando las pastillas con el alcohol, que debería estar allí, que no sé qué. Bueno, Segundo le dice que no, que justo ese día no está para nada. Rafael habla con Suárez y dice que hay que volar del mapa a Luisa, así que, ojo, porque se la tienen jurada a Luisa. Y Pilar agarra y le dice a Rafael que lo vio entrando a lo de Tolo y que puede atestiguar que Luján no es culpable. Segundo vuelve a lo de Tony llorando porque, obviamente, Tony en su momento le termina contando toda la verdad. Y, bueno, Segundo pasa todo el día afuera, ¿viste? Sintiéndose, obviamente, fatal por esta situación. Y cuando vuelve, se ponen a hablar y Segundo, llorando, le pregunta algo que yo les venía diciendo. Yo les dije, este conflicto iba a estar, lo vimos en el vivo. En el vivo yo les dije, a mí como escritor se me ocurriría que ahora Tony no quiera estar con Segundo justamente por esto. Entonces Segundo agarra y le dice que después de lo que sabe acerca del padre, ¿me vas a poder seguir amando o no? Y ahí se nos termina el capítulo y cuando arranca el del miércoles, Tony deja a Segundo diciendo que siempre que lo mire a los ojos va a ver a Rafael. Y, bueno, encima Tony empieza a repetir todo lo que hizo el padre. Era como no era el momento, Tony. Bueno, Segundo se quiere ir de la casa urgente. Él le dice, no, no, déjame, voy yo, me voy yo. Y, bueno, se termina yendo Segundo. Segundo le comunica a Marcos. Obviamente no toda la situación, pero sí que terminaron con Segundo. Y, bueno, Marcos habla con Tony y después Segundo termina cayendo a la casa de Alarcón. Y dice que no quiere hablar del tema, que solamente quiere dormir, que, bueno, cualquier cosa después hablan. Bueno, Pilar le dice a Rafael dentro de esta amenaza que ella no va a abrir la boca si él perdona a Segundo y lo convence de volver. Rafael le dijo en dos oportunidades, dijo dos veces, no creo que Segundo quiera volver a esta casa. Pilar persigue también en este capítulo a Sara por toda la casa, como, viste, queriendo hacer algo con ella porque está aburrida. Y Sara la termina sacando, cagando, ¿no? Y también en este capítulo muy importante, Pilar habla con su tío, le cuenta toda la verdad respecto a todos los conflictos con los bebés que tuvo, que perdió, que se acostó con todo lo que esto que lo otro. Y por suerte, por arte del guión, quien estaba parando la oreja y escuchando todo era Doris. Fue Doris. Por ende, Doris en algún momento nos va a servir mucho para que cuando a Segundo se le terminen de complicar todas las cosas, con Pilar o él se sienta culpable o lo que sea, ahí Doris pueda utilizar mágicamente esa carta. Horacio sigue tratando muy mal a Ethel por el tema de Fernando, la sigue boludeando. Fernando sigue sin, sigue, perdón, queriendo meterse en el camarín de las chicas y Ethel como que no lo quiere dejar. Las chicas después están comiendo y llega Ana, pero la siguen tratando mal, la siguen destratando. Ana lo llama a Ángel y le dice, ¿qué fue lo que te dije yo? Y él le dice, no, este, que ella tenía problemas familiares y no sé qué, bla, bla, bla. Y ahí Leti le dice, ¿y cómo te enteraste de lo de Leti? Y qué sé yo, y él termina diciendo, no, porque habían unos clientes acá que dijeron no sé qué y ta, ta, ta. Entonces ahí Leti le pide disculpas a Ana, obviamente, porque se da cuenta. Y bueno, después Ana lo busca a Charlie, Charlie también está súper evasivo con ella, no le da pelota, le cuenta que fue a hablar sin éxito con Horacio por el tema de Fernando, le pide a él que vaya, él dice que no, que de ninguna manera, que no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, siguen muy mal ellos dos, ¿no? Siguen también las escenas de celos entre Walter y Marcos, que ya es como algo insoportable, que no dan pie con bola, que es como, o sea, son tan incompatibles, tan incompatibles. Y la verdad que yo entiendo que Walter puede estar en una situación un poco intensa, pero Marcos, el personaje de Marcos me está empezando a caer muy mal, le juro. Charlie al final un poco recapacita y le lleva el desayuno a Horacio al otro día, porque, claro, Horacio se quedó durmiendo en el teatro, porque él de ninguna manera iba a ir a la casa con Fernando, ¿no? Y hablan, ¿no? De que, mirá, nosotros no pudimos tener una relación de padre-hijo, no funcionó, pero con él podrías intentar, obviamente Horacio no quiere saber nada, boludea todo, no baja el copete en absoluto. Pero Charlie le dijo que si él no lo intenta, aunque sea no lo intenta, el único que pierde es él. Y ahí, medio que es un poco Horacio, lo hizo pensar, pero hasta el momento, digamos, que vi hasta el capítulo del miércoles, no he visto un avance. Segundo va al hospital porque Faveiro lo llama diciendo que tiene que ir a buscar la liquidación, el cheque y no sé qué. Y, por su parte, Segundo sabe que es como si lo hacen ir hasta ahí, es que el padre quiere algo, cuál es la trampa y todo eso. Y Rafael le finge demencia, le pide perdón, le dice que vuelva a la casa, que vuelva al trabajo. Segundo le deja muy en claro que a él le dijo que estaba muerto y que le daba asco y que de eso no se vuelve. Le dijo que el segundo que él quiere que sea no solo ya no es más así, sino que nunca existió. Y también que le quede claro que a él le da asco como padre. Así que fue como todo muy fuerte, agarró sus cositas y se fue. Por ende, no tiene resuelto Rafael hasta ese momento el tema Pilar. Bueno, Ángel defiende como puede a Leti porque justo hay un tipo con el que se acostó Leti que la estaba como cosando en la puerta del teatro. El tipo golpea a Ángel y, bueno, Leti lo saca cagando. Y ellos se reconcilian mientras le está, digamos, poniendo hielo y qué sé yo. Se besan y Leti, viste, le expresa como que ella quiere tener una vida normal, que le cuesta, pero que quiere eso. Fernando, sorpresivamente, trata mal a Etel diciendo que no la va a querer más porque juegue a hacerse la mamá, que él ya tiene una mamá, que no sé qué. Que solamente aceptó estar con ella para no quedarse, digamos, que no se lo lleven y todo eso. Charlie escucha todo esto, defiende a Etel, le dice al pibe que le pida disculpas. Bueno, el pibe igual se va al baño. Etel igual se ha bancado las de Caín. Tipo, Etel se ha bancado todas, así que es como una cosa más, ¿no? Horrible que tiene que bancarse. Pero a men de todo esto, es como que en cierto punto, nada, Etel sintió, digamos, esa defensa de Charlie, que estuvo muy linda. Y está bueno esta cosa de que Etel y Charlie vengan teniendo como buenos momentos juntos. Tolo se despierta finalmente y mientras Alarcón está desesperado porque habla y Rafael tironea desde el otro lado como para, no, que no lo dejes hablar, que no lo dejes hablar. Tolo dice que quien lo atacó fue Luján y todos se quedan tiesos. Y en el final del capítulo, Ana y Toni llaman a Delia para preguntarle si verdaderamente Floppy es su hermana o no y le pide por favor no cuelgues, sé que estás del otro lado. Delia se queda totalmente callada. Eso es lo que pasó hasta el episodio del miércoles. ¿Qué pasó en el del jueves? Entonces, esto. Bueno, lo que pasó es que el jueves fue un capítulo de relleno y eso a mí un poco me la baja porque cuando meten mucho relleno obviamente hay poco desarrollo. Sin embargo, pasaron algunas cositas interesantes que ahora voy a mencionar y también entiendo que los capítulos donde hay muchos flashbacks sirven para el que está medio perdido en la novela o por ahí no entendió algo termine de entender. El tema es que si me pones flashbacks de Charlie y de Ana, de Luján y Francisco, de Toni Segundo, de todo lo que pasó con la historia de Rafael y qué sé yo, que son muchos flashbacks repetidos. Ese es el tema también. O sea, hay muchos flashbacks que utilizan, digamos, como recurso pero que ya los vimos tantas veces que es como... bueno, ya estaría, ¿no? Bueno, Delia se queda callada finalmente en el teléfono pero Floppy se da cuenta que está hablando con Antonio entonces toma el teléfono y le dice a Toni que lo extraña y bueno, él termina invitándolas a Buenos Aires medio que Delia dice no, 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 no. Pero, bueno, llega un momento en el cual Toni le dice mira, te voy a mandar dos billetes, dos tickets para que viajen respecto a la pregunta que te hice, no hace falta que me la contestes ahora pero por favor es importante que vengan. Y ahí Delia medio como que corta pero ella tiene esa corazonada de bueno, o sea, quiero ir, tengo que ir. Y bueno, después a todo esto él estaba al lado de Ana y en un momento suena el teléfono y llama a Segundo y cuando llama a Segundo quiere saber cómo está Toni y bueno, Toni obviamente no quiere que a Ana le pase el teléfono pero Ana agarra y se lo enchufa el teléfono y bla, bla, bla. Y nada, ambos dicen como que la están pasando mal, que es difícil, que se extrañan y qué sé yo y bueno, un poco le cuenta a Toni todo esto a Segundo y Segundo le dice que se moriría por acompañarlo en este momento y sobre todo, no sé, ir a la terminal con él y esperarlas y qué sé yo. Bueno, y le termina diciendo como que todo va a estar bien. Sara y Rafael están en el despacho pensando qué iban a hacer ahora, que Tolo dijo que fue Luján quien lo atacó y Alarcón se mete para decirles que es él el que quiere ir a la cárcel a decirle a Luján todo esto. Imagínense que en ese momento Sara se pone, va, Sara y Rafael los dos se ponen como tipo, ¿qué te metes? ¿Cuántas veces hay que decirte que no te metas? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Bueno, empieza todo el escándalo y medio como que ahí Alarcón les dice, a ver, yo le estoy avisando que lo voy a hacer igual. A lo cual Sara medio que lo frena y dice, bueno, está bien, hacelo vos, no sé qué, pero le pide como discreción y después le termina diciendo a Rafael, mira, preferible que se lo diga a él y que sea discreto y no que lo ande ventilando por todos los pasillos porque recordemos que a Sara lo único que le importa es que la gente no piense cualquier cosa de ellos. Bueno, Etel no encuentra a Fernando por ningún lado, se empieza a desesperar, Johnny también lo busca, Horacio se le ríe, obviamente, diciendo ya perdiste al pibe. Finalmente, el pibe había ido a hacerle unos mandados a Mónica, porque bueno, Mónica dijo ya la tercera vez que lo encuentra este mini degenerado haciendo no sé qué, entonces bueno, se lo puso de asistente y obviamente a Etel no le gustó nada la situación. Bueno, los padres de Tolo se muestran como muy agradecidos con Rafael por haberle salvado la vida y bueno, Rafael está como preguntando, che, no te dijo nada raro, no les dijo nada raro, ¿no? Ellos no, 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 no sé qué, bla, bla, bla. Bueno, Rafael termina hablando con Tolo y le pregunta por qué no me mandaste al frente, por qué mandaste al frente a Luján y bueno, Tolo se empieza a burlar diciéndole, no, no, pero yo sé que no fuiste vos, fue el alemán, imaginate si yo le cuento a todos que vos tenés esta enfermedad y no sé qué, bueno, como que le empieza a amenazar de nuevo y le dijo, viste, como, ¿eras vos o Luján? Entonces como diciendo que Luján se caga en la cárcel porque vos no te vas a mandar al frente, como que alguien tenía que pagar esto y bueno, la que termina pagando es Luján. Luján piensa en Francisco, es decir, vienen todos los flashbacks y justo él aparece, le cuenta que Tolo se recuperó pero que la acusó a ella, entonces obviamente ahí es donde Luján se termina de dar cuenta que Tolo de alguna manera lo está cubriendo a Rafael, obviamente Francisco no entiende nada y ella le pide que hable con Segundo. Segundo luego le cuenta, la escena la mostraron cortada o al menos no decidieron grabar todo como para no repetir toda la historia, pero Segundo le dice que posiblemente su padre sea un asesino y que sea quien asesinó al papá de Tolo y bueno, le cuenta un poco de toda la verdad. Horacio vuelve feliz con Ana de grabar este comercial de jabón y también le dice que tiene propuestas para una película en París y en no sé dónde más, una co-conducción en la tele y bueno, a todo esto justo Charlie está con las cosas que lleva él y los ve y obviamente, ay que mira, estoy contento por vos Ana, viste, y todo ese tipo de cosas Horacio le pide ir al despacho a Ana para firmar los papeles y todo eso, pero Ana se hace la boluda y dice no, voy al camarín, voy al camarín, bueno, se mete en el camarín, se mete también Charlie porque entendió la indirecta y nada, ahí es como que Ana sigue insistiendo y diciendo dale Charlie me muero por besarte, ya está, dale, ¿por qué no puedes estar conmigo? no, porque me pareces inalcanzable y toda la perorata, viste, de siempre y nada, se ponen muy cerca, están a punto de besarse tienen ganas de besarse, él se resiste, se terminan besando, pero en ese momento quien corta todo el clima por supuesto es Horacio que dice, uy, perdón, interrumpí algo y obviamente lo hace sentir para la mierda Charlie porque es como todo el tiempo, estoy perdiendo, estoy perdiendo, estoy perdiendo, estoy perdiendo Leti se suma, digamos, cuando se van los otros dos y Charlie en realidad, bueno, porque acá vienen los flashbacks de Charlie y que flashbacks de Charlie, él se puso contra la mesada, tipo, como mirando al espejo y como estaba tan perdido cuando vuelve, Leti ahí le habla y Leti le dice que la carrera para Ana es muy importante y que la verdad es que Horacio le vio potencial a ella y no se equivocó en eso, porque el potencial lo tiene pero que nada, que no dude, digamos, como que Ana lo reama y todo eso Sara tiene una escena con Doris en la cual es gracioso porque no la trata en absoluto mal Doris se sienta, se come un par de cosas, al final es como que no la termina maltratando de hecho siguen con esta cosa de, suena el timbre y dice, si llega a ser Pilar por favor decirle que no estoy bueno, también hubo una cosa que es una conocida de Sara, felicita, llama por teléfono y le dice así que tu hija está presa y viene Sara por las apariencias, no, nada que ver y le hace a Doris hacerse pasar por Luján, igual esto de que no la haya tratado mal duró poquito y ya se los voy a decir, ya les voy a decir por qué bueno, Rafael le quiere cobrar el favor a Suárez, el que había tocado el timbre era Suárez por salvar a su madre en cierto momento y parece ser que quiere meterlo preso dentro de la cárcel en lugar de Luján, prometiéndole obviamente te voy a sacar pronto y bla 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 bueno, Tony llama a Luisa llorando desde la terminal como diciendo no, que mira, no te quería contar nada pero les envié un ticket, que se yo y al final no vinieron y bueno, cuando Tony está volviendo a su casa se queda tieso al encontrar a Floppy y Delia de espaldas y ahí terminó el capítulo y yo dije, por favor, denme el capítulo del viernes urgente bueno, acabo de ver el capítulo del viernes y lo que sucede es que Tony se termina saludando este, con Floppy y Delia, se ponen muy contentos, bla bla bla, pero cuando Floppy entra corriendo a la casa Delia le dice que la nena no sabe nada, entonces que traten de estar discretos bueno, Delia le termina contando a Luisa y a Tony toda la historia y les comparte sus miedos porque ella dice, voy a ir presa y me la van a sacar y esto y lo otro y bueno, como que Tony y Delia le hacen entender que bueno, que si se tienen que hacer un ADN ella tiene un poquito de miedo de que la expongan a eso pero que ellos no quieren eliminarla de la vida de Floppy que al contrario, la quieren sumar, digamos, como si llega a ser como una pariente más durante todo el episodio se ven como momentos de Floppy y Tony muy unidos con obviamente imágenes de hermanos, sin embargo lo que me pareció extraño es que en ningún momento Delia les hace saber a ellos que ella está amenazada por Rafael y que inclusive no puede nadie saber que ellas dos están ahí no se explicó también el por qué escapó entonces, obvio se puede sobreentender porque si ella entregó esa carta de si Rafael se nos pone en contra y no sé qué pelota obvio que claramente ese seguro estaba porque se les puso en contra pero al menos en lo que consta hasta el capítulo del viernes yo veía todo el tiempo como Floppy le decía ¿a dónde podemos ir? ¿vamos al parque? ¿vamos a tomar un helado? ¿vamos acá? ¿vamos allá? y me dio como que Delia no decía que sí pero yo espero que en un capítulo siguiente cuando Floppy quiera hacer todo esto al menos Delia le diga no, no, no y ahí quizás explique esto de que no pueden salir y que tienen que ser discretos sí hubo una escena que no se mostró pero se dio a entender que Marcos habló con ella y que ella conoce ya sus derechos y no sé qué pero como que fue difícil la charla bueno, no sé, no sé, no sé no sé a qué se refería Marcos en realidad con esa charla ya lo veremos bueno, Horacio le ofrece a Ana ser la co-conductora del programa de Tincho Alves pero a Ethel no le parece dice que siente que le quita valor que la ponen ahí para mostrar el culo y nada más y bueno, Ana dice que necesita la plata por el hijo que ahora tiene no sé qué problema y bueno, como que termina diciendo que respeta la opinión de los dos y que va a hacer lo que ellos le pidan y obviamente ahí Horacio sigue con los celos y le reclama cosas a Ethel como diciendo ahora llegaste media hora tarde antes vos no eras así ella dice que tenía que comprarle cosas a Fernando bueno, todo lo de siempre Horacio investigó al papá de Fernando y terminó encontrando cosas feas como que lo robaba y no sé qué bueno, terminó hablando pestes de él y Fernando escucha todo esto Ethel aún así lo defendía a Fernando como diciendo no tiene nada que ver entonces bueno, se va enojado Fernando a lo de Charlie Charlie le da un par de empanadas Ángel se pone un poco celoso como diciendo che, che, que vos sos mi hermano o como diciendo tu hermano soy yo, perdón y nada, obviamente él no quiere saber nada con Horacio y todo eso Ana lo encuentra a Fernando ahí en la pizzería y dice, te estamos buscando por todos lados bueno, y Charlie medio como que quiere ir a hablar con Horacio para frenarle el carro pero antes estaba hablando Mónica y muy a los gritos siempre con la misma pelea de siempre que no puede ser que ya está hace 10 millones de años y nunca le cae ninguna propuesta como diciendo claramente que es él quien no la propone en absolutamente nada y Horacio le termina echando en cara que ella está ahí gracias al favor que le debía Rafael que si era por él no estaría y no sé qué y un montón de cosas más y bueno, se terminan gritando un montón Horacio termina muy acelerado y encima después viene Charlie a decirle que es un mal padre que nunca se hizo que no se quiso hacer cargo de él que al menos tenía la oportunidad de hacerlo con este pibe, con Fernando y no lo hace y bueno, a todo esto le agarra un bobazo y Charlie obviamente está ahí para asistirlo lo llevan al hospital y en el hospital quien lo termina salvando es Segundo que justo estaba ahí y bueno después Marcos estando en la casa de Tony se le tira a Tony Tony se da cuenta de todo esto y le dice dale, che, no te pase bueno, no le dice con esas palabras pero se entendió como que medio que le cortó un poquito el rostro y bueno y Marcos le termina diciendo que sigue enamorado de él y todo eso pero bueno, medio como que frenan ahí después por otro lado Mónica va a hablar con Rafael para hacerle también un planteo de cómo si la acomodó y ella es simplemente un acomodo le fue tan difícil a ella porque durante tuvo que hacer como siete castings o siete pruebas difíciles para poder entrar encima cuando entró la pusieron recontra al fondo durante dos años y que todo lo que logró lo tuvo que luchar tanto como si es un acomodo le fue tan difícil a lo cual Rafael le dice que que no o sea que sí que él la acomodó así de esa manera para conseguirle eso chiquito pero que todo lo demás lo consiguió sola y que ella tiene miedo ahora ya que como no están más juntos que Horacio de la Eche y le dijo como que ya tenía lo suficiente como para defenderse y luchar por lo que es suyo y no sé qué bueno a todo esto llega Ana al despacho de Rafael que todos decimos what the fuck que hace Ana acá y le empieza a preguntar viste sobre Horacio y qué es lo que tiene y ahí Rafael le termina diciendo más allá de todo lo complicado que es digamos de lo que tiene Horacio le dice mira yo sé lo que siente Horacio por vos y la única que puede hacer magia con él o sea como diciendo que cambio que te va a hacer caso sos vos y medio que le insinuó viste dale esa alegría por así decirlo y Ana la verdad que va escucha ese consejo le dice cosas lindas incluso hasta lo termina abrazando a Horacio y justo Charlie inoportunamente abre la puerta ve esta situación y obviamente se pone mal Rafael le pide a Faveiro también que con esto de segundo y qué sé yo bueno que le diga que lo espera el lunes para volver a trabajar y todo eso y Faveiro se queda como what the fuck o sea todo lo contrario no lo puede creer Sara después sacó a todos de la casa incluyendo a Doris que creo que por primera vez la vimos cambiada con otra ropa para quedarse sola e invitó a un pibe joven que obviamente se lo quería fiki fiki pero qué pasa cuando ella va al cuarto a cambiarse a ponerse sexy que encima baja con una esposa y lo empieza a buscar por todos lados el chabón le desvalijó la casa pero se llevó hasta la tele madre mía Rafael mete a Suárez en el lugar de Luján en la cárcel Luján obviamente no entiende nada tiene que firmar e irse cuando cuando le pregunta viste pero por qué Suárez no porque yo le comenté esto de Tolo y él quiso hacer justicia por mano propia lo odia y ella pero qué tipo si si ni lo conoce qué tiene que ver no sé qué claro como que no le cerraba y dice no se volvió loco incluso cuando vos escuchaste mi voz es porque aprendió a imitar mi voz tipo la excusa más pedorra que no había no había excusa más pedorra que esa bueno igual de todas maneras Luján no quería irse con él se quería ir con Segundo y bueno terminó yendo al hospital y se encontró con ahí se me fue el nombre Alarcón se encontró con Alarcón y después como para terminar esta semana Segundo que está parando en lo de Francisco se junta con la Sargento López y dicen que hasta ahora lo que tienen son como indicios y todo ese tipo de cosas pero que sí o sí necesitan pruebas y Segundo dijo que aunque le cueste un montón y que lo quiera recagar a palos al padre él va a hacer lo posible inclusive si tiene que amigarse de nuevo con él y reconstruir el vínculo de alguna manera volver a la casa volver al trabajo hacer buena letra cosa de poder tratar de encontrar el arma porque el arma es la prueba suficiente como para darse cuenta que él es el que hizo eso y seguramente el culpable de todas las otras cosas así que más o menos así termina esta semana de Atab estamos llegando a los momentos decisivos a los momentos finales se está poniendo muy intensa la novela me gusta todo lo que está pasando y esto que yo decía de Doris alerta spoiler en los avances se muestra que Sara para justificar lo que pasó de la falta del televisor y todo esto y bla 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 medio como que le echó la culpa a Doris y ahí es como que ay no me rompió el corazón me rompió el corazón señores y señores seguramente nos encontremos a las 20 horas en vivo aquí por nicknews 2.0 para debatir Atab Argentina tierra de amor y venganza segunda temporada les quiero agradecer a todos los que están dejando comentarios y a los que miran la review suscríbanse al canal activen campanita y recuerden que en arrobanicknews.oc me pueden seguir que es mi instagram nos encontramos la próxima semana y en el programa en vivo amigos chao chau